Ahora venimos con una de las consentidas del pueblo panameño Vuelve a su casa, intérprete de éxitos como Abrázame fuerte, no me mereces y sigo siendo reina Entre muchos otros nos viene a presentar su nueva canción Con ustedes Lourdes Roble y apostándome a ganar Nos pasamos de la raya, se dedicó mucho, se luchó tanto Bajo el mismo techo empezamos tú y yo, terminamos siendo otros No creímos la mentira, pero la verdad sin quererte daña En el tintero no dejamos nada, quemamos al amor, quemamos ganas Claro está que no soy perfecta, te regalé las virtudes y los defectos Que no se pueden separar Ahora tú, te estás creyendo que te utilicé Que nunca me comprometí para toda la vida Tú crees que solo pienso en mí Lo cierto es que lo nuestro no era nuestro Es cierto que a veces actúo como niña Y tú a veces como un capitán No miento, sé que te acordan al principio No miento, sobre la marcha nos conocimos Y a pesar de eso, apostamos a ganar Esto es tan cierto, como que aún rehaciendo nuestras vidas En mí tendrás intacto tu lugar Pagamos una a una cada falta Que me hicieran llorar y a ti rabiar Con la frente bien alta crucé el umbral Contigo tatuado en el alma Claro está que no hay marcha atrás Fue tan intenso, desgajamos los pétalos De lo que sentíamos Ahora tú, me acechas como lo hace mi sombra Con remordimientos y a distancia Caminamos cada cual su procesión Y ya yo no me trago mis lágrimas Lo cierto es que lo nuestro no era nuestro Es cierto que a veces actúo como niña Y tú a veces como un capitán No miento, sé que te acordan al principio No miento, sobre la marcha nos conocimos Y a pesar de eso, apostamos a ganar Eso es tan cierto, como que aún rehaciendo nuestras vidas En mí tendrás intacto tu lugar Hombre sabio, hombre frágil, hombre bueno, niño hombre Hombre, niño, vaya con Dios Lo cierto es que lo nuestro no era nuestro Es cierto que a veces actúo como niña Y tú a veces como un capitán No miento, sé que te acordan al principio No miento, sobre la marcha nos conocimos Y a pesar de eso, apostamos a ganar Eso es tan cierto, como que aún rehaciendo nuestras vidas En mí tendrás intacto tu lugar Apostamos a ganar Apostamos a ganar Apostamos a ganar ¡Muerte el aplauso! Apostamos a ganar Acompaña mi corazón mío Háblanos un poquito de este tema Y para que todo el público conozca un poquito más de la historia de esta canción Pues mira, muy orgullosa de decir que este tema es de un panameño Este tema es de Gigo Sugasti que anda por ahí Y es la primera vez que grabó así un tema acá en Panamá Porque se hizo acá también con artistas panameños Yo creo que este es un país que atraviesa por un momento musical importante Este programa es una muestra de eso Y yo a ti ¡Ay, gordito! Y quiero ser parte de ese crecimiento que yo sé que va Que viene en estos próximos años internacional para la música panameña ¡Claro que sí, dama y cayero fuerte! ¡El aplauso para Lourdes Robles!